Chaua, chaua, el presidente, chaua, 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 chauaChauaJauas El General de los Cuatro Suelets, el Mr. Brown, DJ, el Rey de Edelro, en serio Una botella de champaña, me quiero emborrachar Tengo un dolor en mi alma, con esto no puedo más Sentado aquí me aferro al licor Y el pensamiento que me mata recordarla Quiero borrarla de mi mente y no he podido Hoy será el día y te lo juro que la olvido Hoy será el día y te lo juro que la olvido Díganle que ya no vuelva Que mi corazón no espera Díganle que ya no vuelva Que mi corazón no espera Ya no tijote para su regreso Con su arrogancia la desvela yo No seré más el paso de su paso Ni mucho menos de su religión Ya no tijote para su regreso Con su arrogancia la desvela yo No seré más el paso de su paso Ni mucho menos de su religión Ariel Villa, Ariel Divino Lairo Hernández, Ronald Gómez Adelino Cordial Yacer López Díganle que ya no vuelva Que mi corazón no espera Díganle que ya no espera Díganle que ya no vuelva Pa' aspiri, pa' aspiriarte Ricky Flow Chaua, chaua El presidente, el de la sala Díganle que ya no vuelva El rey del rey de la sala Díganle que ya no vuelva Conta que no habla Díganle que ya no la sal tilly' Bosca Y ya no la sal Vi el rey del rey andro La sal amulada yo No Con dinero traigo un trago, otro trago, otro trago, olvidarme de ella.